Dios mío, Dios mío, por fin podemos, por fin, por fin podemos salir, por fin tenemos todo programado, tenemos los turnos, tenemos todo ¿Cómo estás? Me voy a tomar un mate Quiero hablar con vos Quiero contarte que por fin estuve anoche hasta las, el domingo estuve hasta las 3 de la mañana viendo cómo poder aprovechar hoy el lunes porque podemos salir, podemos salir a hacer nuestros mandados desde pagar los impuestos, a cambiar esa camisa famosa que la tenía hace mucho y no la pude cambiar porque me quedaba chica y ahora bueno, y aparte los horarios, mirá que bueno que está porque por ejemplo, el banco, vos que tenés ese problema del banco ¿Cuántas veces llamás y llamás y te dice, te comunicaste con el banco? Yo tengo un problemita con la tarjeta ¿Y qué pasa señora? Usted tiene que llamar al 0800 pero no, 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 entonces tenés que pedir un turno, solicitar un turno rápido, urgente para que te atienda la empleada y te explique por qué razón no te funciona la tarjeta si yo deposité y de pronto te la cortan entonces hay un montón de cosas que a partir de ahora con estos permisos que habilitaron mirá, el banco de 8 a 15 hasta las 13, cambiaron el horario, bien tempranito los correos de los locales de cobranza de 8 a las 2 atención, pero tenés que tener turno yo creo que ahí tengo un montón de dudas los comercios de la peatonal que funcionan van a estar de lunes a viernes de 13 a 19, corridito, a la mañana no y los sábados de 9 hasta las 2 los comercios también de barrio, estos comercios chicos estos comercios que vos siempre compras en la arbolería, en el chino, en el súper que te queda cerquita de tu casa, 4 o 5 cuadras hasta ahí no más, stop, hasta ahí no más siguen abiertos ahora, eso sí, acá me quiero detener el vendedor tiene que estar a 20 metros y lo bueno, que vos tenés que pedir un turno en turno, ¿vas a pedir en la tienda? no podés, tenés que hacer la cola yo pienso, no sé vos tenés que hacer la cola, ¿para qué? para poder que te cambien esa camisa que tanto vos la compraste está impecable con la etiqueta y todo pero me quedo chica y ahora voy a tener un vendedor a mi disposición uno, viste que antes cuando vos ibas a la pilchería cuando vos ibas a un shopping tú ibas a una tienda ¿qué te dice la chica? hola, buen día yo digo, mira, estoy buscando una camisita ahí tenés todas las camisitas con todos los colores y los talles estoy buscando algo apropiado para un sábado, para una cena ¿de qué lado tenés la ropa de salir? estoy buscando, a ver si me podés asesorar algo como para estar elegante pero no muy cargada fíjate abajo en el segundo nivel también hay de todo o cual cosa me llamas ni bolillas te daban hoy, a partir de esta cuarentena y a partir del COVID-19 algo le podemos agradecer vamos a tener un vendedor a nuestra disposición un vendedor para mí sola un vendedor donde yo le puedo decir quiero otra camisa número 3 y él te la va a tener que traer a tu muestrador te va a tener que esperar a que vos la pruebes a ver si me queda bien mi vida a ver cómo me queda no, tráeme un talle más o tráeme un talle menos o tráeme que tenés otro color el chico te tiene que traer todos los colores o la chica que te atienda uno solo ¿bien? ¡bravo! ¡bravo! ¡me encantó! este es uno de los requisitos que tenés que hacer cola tienen que entrar de a uno y un vendedor por persona con barbijo atención a esto así que está excelente esta parte que me encantó ahora la otra que la otra que viene que estamos este leyendo y aprendiendo todos los todos los permisos con todos los horarios los profesionales atención a estos independientes de lunes a viernes van a trabajar de 3 a 19 está bien atención al público miércoles y viernes con turno antes ojo con esto tenés que sacar un turno a mí se ve que me gustaría que por ejemplo denos teléfono denos whatsapp o donde porque no toda la gente tiene el acceso a internet bueno servicios de peluquería de manicuría y de podología de lunes a viernes a partir de la 1 hasta la 19 vamos por ahí vamos todavía sí que podemos tenemos que arreglar este cabello sábado y domingo de 9 a 6 me encantó de 9 a 6 listo ya está tengo arreglado este tema y ahora atención porque acá donde dice el tema del automotor si te querés comprar una motito sacar un crédito primero crédito después la motito de 13 a 19 y los sábados también de 9 a 13 ¿cómo van a ser acá? porque dice solicitar turno antes ¿cómo vas a solicitar un turno en la concesionaria de Pirulo? y tenés que ir pero va a haber mucha gente en el salón ¿van a dejar pasar a uno? tenés que ponerte barbijo ¿cómo vas a hacer con los empleados? yo hay una cosa es que no buscale la vueltita y después la otra también bueno con todos los turnos programados el tema de la mudanza sábado y domingo de 8 a 13 y de 15 a 19 si te querés ir esta es tu oportunidad si vos querés ir a salir de tu casa aprovecha sábado y domingo poder irte eso sí pedí por teléfono con tiempo el turno para hacerte la mudanza y andate esta es tu oportunidad aprovecha porque ahora los servicios de mudanza trabajan y trabajan de sábado y domingo de 8 a 1 y de 15 a 19 esto me pareció fabuloso lo que sí yo voy a estar ya pidiendo un turno para la peluquería el domingo así me queda lunes martes miércoles jueves viernes para seguir haciendo otras tareas me encantó me encantó pero no tanto me encantó hasta y no más porque el tema de la mudanza me encantó estoy pensando poder salir sí me parece que me voy a ir a algún lado aprovechar esta mudanza los sábados y los domingos pero siempre con el turno antes y como siempre te dicen quédate en tu casa chau